No hay ningún problema con el pulpo, se puede quedar ahí. Las conchas son unas conchas grandes, así que no hay mayor problema. Aceite, le agregamos un poquito de sal, pimienta y ya estamos. Hasta ahí hay dudas, preguntas. ¿Qué plato cocinaremos con Carlos? A ver, estamos ya en nuestro arroz marisquero, que es un arroz tipo marisco. Vamos a dejarlo dorar. Que dore muy bien. Ok, esto ya casi está listo, bajamos el fuego. Listo, que se hagan tranquilos. Ahora sí, vamos ordenando. Estas conchas, la idea de las conchas de abanico, recuerden siempre es no cocinarlas tanto. Las conchas se tienden a poner muy duras cuando las cocinamos demasiado. Vamos a reservar... A ver... Reservamos, reservamos langocinos, que ya están cocidos. Vamos a reservar ya las conchas para que no se cocinen tanto. Las metemos después al final del plato y el pulpo lo dejamos dorar. Que dore el pulpo tranquilo, sin ningún problema. Que vaya dorando. Que marque, que marque bien el pulpo. Acá tenemos un pimiento más y lo que vamos a hacer es cortar en bastones. Vamos a cortar bastones de este pulpo, de este, perdón, de este pimiento. A ver, ¿cómo va esto? Ahí está. Que dore el pulpo, dejando tranquilo, todo tiene su tiempo. Y vamos a cortar esos bastoncitos de pimientos tipo arroz con pollo, sin ningún problema. Cortamos bastones. Bastones delgados porque lo que queremos es que se vaya cocinando dentro de nuestro arrocito que estamos haciendo el día de hoy. Ya tenemos el pimiento picado. Ahora sí, este pimiento se va directo a la sartén con el pulpo. Pimientos. Listo. Una salteada más. Agregamos choclito. Vamos con el choclo. Nos ayudamos con un poquito de grasa. Y ahora sí. Ya estamos listos. Ya es hora. El pulpo, como ves, ya está dorado, ya tomó color, ya tomó sabor. Los pimientos ya se van cocinando. Y ahora sí, agregamos nuestra base, que es ese adrezo licuado. Solamente con un poco de aceite y un poco de agua. Agregamos una buena porción. Es importante acá saber. Si es que el adrezo, si es que nos falta adrezo, podemos agregarle porque ya está cocido sin ningún problema. Si es que sobra adrezo, ese es el problema porque va a ser muy cargado. Entonces, siempre vamos de a pocos, siempre de a pocos, siempre de a pocos, es importante siempre ir de a pocos. Ya tenemos ahí el adrezo que vaya cocinando y tenemos cervezas. Yo escogí esta cerveza que la encuentran en Foodie Market. Así que ya la tengo acá, la tengo lista. Una cerveza no tan fuerte. Va a ir muy bien para este arrocito que tenemos nosotros. Y vamos a agregarle cerveza, cerveza rubia, nueva cerveza negra, vino blanco. Esta cerveza, esta cerveza Raimi que también la encuentran en Foodie Market, está buenísima. Le va muy bien a este arroz. Le va muy, muy bien. Los toques de cerveza en los arroces criollos es sumamente importante porque le dan cierto punche. Si tú sientes un arroz con marijos que es medio soso, que no tiene mucho sabor, puede ser ese factor. Que le falta ese toquecito de cerveza, de acidez. Vamos a regresar a este punto las conchas. Porque están grandes para que terminen de cocinar. Y todo este jugo que nos ha soltado los langocinos, se los agregamos. Ahí estamos. A ver. La cerveza negra por lo general va con los adresos, Jesús. Que son más fuertes como el culantro, con ají mirasol, con zapallo loche. Que la cerveza negra más nos evoca a sabores norteños. Este arroz es más acriollado. Así que por eso yo en particular prefiero agregarle cerveza rubia y vino. Bueno, ahora sí le agregamos arroz ya precocido de un día antes. Que se haga tranquilo el arroz ahí. Generoso. Un arroz generoso. Rico, sabroso. Creo que le pongo todo de una vez. Acá todos quieren comer. Así que vamos con ese arrocito ahí y movemos suave nada más. Vamos a bajarle un poco el fuego. ¿Por qué le bajamos el fuego? Ya hicimos todo lo que queríamos. Ese ahumado del marisco que se necesitaba fogón fuerte. Ahora, lo que queremos es que el arroz vaya chupando todo este adrezo. Que se compenetre muy bien. Que absorba. Ahí estamos. Miren este color, esta pinta ya. Acá. Esto se ve y huele buenísimo. Que vaya tomando, que vaya chupando. Vamos a agarrar este fondo. Vamos a calcular más o menos que cubra, pero al ras. No tanto líquido. No tanto líquido. Y vamos de a pocos igual. El líquido depende a la cantidad de humedad que nosotros vamos a querer en el plato. Si te gusta un arroz graneado, no le eches tanto líquido. Solamente con la cerveza y el vino, basta y sobra. Si te gusta un arroz más amelcochado, más meloso, más húmedo, le agregamos el líquido. Y vamos a ir de a pocos. Porque al final le vamos a agregar otro elemento que ya les voy a contar. Ya vamos a ver qué le vamos a agregar acá. Ok, dejamos hacer. Tranquilo. Mientras, voy a ir picando el culantro. Acuérdense que el culantro se pica siempre de momento. Aromático. Vamos a irnos con un poco de los tallos y vamos a picar. Culantro fino. Para cortar el culantro fino y que salga un corte preciso, ¿qué tenemos que hacer? Cuchillo bien filudo. Importantísimo. Si el cuchillo no está filudo, no te va a salir un buen corte. El culantro tiene que estar seco. Es otro factor importante. Culantro seco, cuchillo filudo y vamos ahí. Vamos cortando. El culantro no se repica. No hay que repicarlo. Si nosotros lo repicamos, vamos a maltratar. Vamos a maltratar mucho las hojas del culantro y se van a oxidar muy rápido. Acá la sartén ya está sacando un sonidito. Ese sonidito quiere decir que ya está secando de a pocos. Y cuando suena, quiere decir que ya es el primer movimiento. Así que vamos a ir ahora. Corte horizontal y vertical del culantro. Ahí está. Ese sonido ya te está avisando que ya está todo. Ya se está pegando. Ya está formando esa costrita que nosotros queremos. Esa costrita. ¿Ok? Vamos moviéndolo. Que se vaya haciendo suave. Esto es muy rápido. Esto va a estar en un rato ya. Tenemos acá la sartén caliente para nuestro pulpo. Y vamos a poner el pulpo. Que dore el pulpo. Que dore tranquilo. Vamos a subirle un poco el fuego. Y ya estamos. Listo. Dos minutos por lado. Y ya estamos con el pulpo. Ahora. Ahora es el momento, a mitad de cocción, de agregarle las arberjitas que están precocidas. Agua hirviendo de dos a tres minutos sin problema. Le agregamos la mitad del culantro. La mitad del culantro. Y vamos a dejar que siga chupando, que siga absorbiendo. Que las conchas se terminen de cocinar, pero no del todo. Porque queremos que estén jugositas estas conchas. Que no estén secas. Que no estén en un corcho. Eso es importante. Acá tenemos langostinos. Que es nuestra reserva de langostinos. Que nos va a servir para decorar junto con el pulpo. ¿Ok? Ahora sí, acá, este es el punto que viene nuestro aceite de achote. Estas semillitas que le hemos infusionado en aceite, le vamos a agregar. Nos va a ayudar a pintar. A pintar este arroz. Este arroz sabroso que acabamos de hacer. Y ya estamos. Ya casi estamos. Ya casi. Vamos a dejar cocinar un poquito más. Este arroz es un arroz húmedo. Un arroz súper fácil de hacer en casa. Yo creo que cualquiera podría hacerlo. Hay que tener los mariscos listos. La mixtura de marisco la puedes comprar en mercados, en supermercados, sin ningún problema. Arroz. Todos tenemos en casa. Todos tenemos arroz, ají amarillo, ajo, cebolla, sin problemas. Así que esto ya está. Ya estamos listos. Ahora, si me gusta más húmedo. François, el arroz me gusta más húmedo. A mí no me gusta tan seco. ¿Qué hago? Ok. Lo único que haces es agregarle al final un chorrito de leche. Este chorrito de leche va a hacer que sea mucho más arrisotado. No le ponemos quesos. En lo particular a esta receta yo no le pongo queso. Porque es una receta más acriollada. Ya está listo. Este es el punto de apagarlo. Acá lo apagamos, pero vamos a pasar este pulpito mejor acá. Cambiamos de sartén. Y ya estamos. Ahora sí. Vamos a ver cómo va este pulpo. El pulpo, ¿cómo sabemos cuándo es el momento de voltearlo? Que eso es importante. Lo único que tenemos que hacer es levantarlo muy suave. Si se desprende fácil, quiere decir que el pulpo ya está en el punto. Si todavía hay mucha resistencia, al momento de levantarlo, quiere decir que la piel aún no hizo costra. Es mejor que no levantes el pulpo, déjalo descansar un poco. Y acá mira, mira este color de pulpo. Doradito, lindo. Ya con esta receta, ya si no enamoras, ya no podemos hacer más. Ya está. Esto ya está listo. Sí, listo. Sí, claro que sí. A ver, vamos a bajar el fuego entonces un poquito. ¿Qué hemos hecho el día de hoy? Un arroz marisquero. Tenemos un arroz marisquero meloso, risotado, donde hemos usado en los mariscos pulpo, langostinos y conchas. El arroz que hemos utilizado es un arroz precocido y el adrezo que hemos agregado nosotros es un adrezo base de ajo y cebolla, como ves acá, tropezones grandes de ajo y cebolla, ají amarillo, sin venas, limpios, tallos de culantro. Lo hemos rehogado con un poco de aceite, más o menos unos 20 minutos aproximadamente. Que se haga tranquilo, a fuego bajo, sin problemas. Lo hemos licuado y tenemos esta pasta. Esta pasta es la base para nuestro arroz marisquero. Esta pasta la puedes usar para arroz marisquero, para sudado, para arroz con carne, para arroz con chancho, para pescado a lo macho, para salsa marisco, para lo que quieras. O sea, esta salsa es la base de todas. Hazla en casa y vas a ver que es buenísima, que la puedes usar, la puedes congelar, la puedes refrigerar sin ningún problema. Y los mariscos ya los tenemos listos. Acá tenemos el arroz. Es el arroz precocido, con el adrezo. Le hemos agregado dos licores importantes. Uno es nuestra cerveza, que tenemos acá. Esta es la Raimi, que la encuentras en Foodie Market. Que le va muy bien a este arroz con marijos criollo. Le hemos agregado vino blanco también. Si no tienes vino blanco, tienes chicha de jora, échale chicha de jora sin ningún problema. Le va muy bien, le va muy bien a la preparación. Acá tenemos ya los langocinos. Voy a ir dorando los langocinos. Ok. Le agregamos esos dos licores y para que sea húmedo el arroz, le agregamos un poco de fondo. Fondo de verduras, fondo de pescado, fondo de marijos o agua. Si no tienes fondo, no hay ningún problema. Pero si puedes hacer un fondito de verduras en una olla de agua hirviendo, le agregas tomates, cebolla, ajo chancado, tallos de culantro, que aromatice bien. Ese caldo aromático, aromatizado, puedes usarlo para tu arroz sin ningún problema. Y así que no hay excusas, ya no hay excusas para no cocinar, ¿no? Esto está increíble lo de acá. Vamos a empezar a sacar. Mira el pulpo. Este pulpo ya está preciso. Está doradito. La piel no se ha lastimado. Sacamos los langostinos. Y vamos a agregar nuestro arroz. En esta misma sartén, donde los langostinos, las conchas, el pulpo ya soltó el sabor, le vamos a agregar nuestro arroz. Que se haga ahí un poquito de grasa. Esa grasita, ¿para qué nos va a servir? Para hacer ese concolón que tanto nos gusta, ¿no? Ese pegadito del arroz, que no sabemos cómo se hace. Para eso es fuego bajo. Ahora sí le agregamos. Acá tenemos la leche. Vamos a hacerle un toquecito de leche. Para hacerlo más húmedo. La leche es importante. Siempre al final, cuando el arroz ya está apagado, cuando ya está listo, recién, ahí se le agrega la leche. Porque si lo dejamos secar, va a ser lo mismo que nada. Entonces, es importante tenerlo al último. Un chorrito más. Y ya estamos. La leche es opcional. Si te gusta, bien. Si eres intolerante a la lactosa, hay leche deslactosada también, sin ningún problema. Pero el lácteo, a este arrocito, siempre, siempre le va a ir muy bien. ¿Ya está caliente? Ahora sí, ese sonidito característico del arroz, vamos a escuchar el shhh, que es importante. Este sonidito es música para los oídos de un cocinero. Así, así de rico, así de grande. Esta es una porción súper, súper familiar. Esto es para todos, ¿ah? Y ahora sí, llega la parte para decorar. Vamos a decorar. Le agregamos un poquito del culantro que nos quedó. Nos quedó culantro por acá. Se ve espectacular, dice. Se ve buenazo. Y sabe mejor, ¿ah? Langostinos. Entonces, acuérdense que todo entra por los ojos. Hay que siempre esmerarnos en decorar. Ojo que yo no tengo ningún elemento acá que ustedes no tengan en su cocina. Así que es importante saberlo porque lo van a poder hacer sin ningún problema. Lo van a hacer igual. Igual o mejor aún. Tenemos acá los pulpitos. Pulpitos doraditos. Tenemos acá estos pimientos morroneados. Estos pimientitos es esto quemado, lavado y cortado. Así que tenemos estos pimientos que lo vamos a agregar. Agregamos por ahí pimientos. Vamos agregando más pimientos por acá. Y antes de cortar el culantro, siempre es bueno seleccionar. Las hojas más bonitas que yo encuentre del culantro. A ver, vamos a ver acá. Lo más bonito que puede encontrar, lo más chiquito, se lo voy poniendo. ¿Culantro bonito? Perfecto. Va por aquí. ¿Otro culantro bonito? Ponemos por aquí. Y así vamos sacando. Este es nuestro mini huerto. Así que no hay excusas. Acá no hay flores, no hay brotes, no hay nada. Solamente es todo lo que encontramos en la tienda. 50 céntimos de culantro. Y te sirve para decorar. Así que ya está. Lo único que hay que esperar es este sonidito que... Ok. Ya formó el concolón. ¿Cómo sabemos cuando se separa? A ver, por acá la cámara. Cuando se llega a separar con facilidad, quiere decir que el concolón ya está formado. Vamos a darle una vueltita. Y ahí va. Ahí va formándose el concolón. Y ya estamos. Culantrito más. Arberjitas. Y ya está perfecto. A ver, esto lo pongo por acá, por mientras. Y ya estamos. A ver, tenemos un sorteo. Acá estos huevitos increíbles. Estos huevos ecocampo. Se está sorteando un pack de huevos ecocampo. Hay dos ganadores. Y lo único que tienes que hacer es etiquetar. Solo compartes, etiquetas. El enlace en Facebook. Y los ganadores van a salir al final del enlace en vivo. Así que gracias a Foodie Market por estos huevitos. Por esta cerveza que le hemos utilizado. Que le ha ido increíble a este arroz con mariscos. Así que si quieres preparar uno igual, puedes ir a Foodie Market a comprarlo. Ya está listo. Terminamos. Eso ha sido todo. Nuestro arrocito con mariscos. Buenísimo para compartir. Este arroz tiene que ir de todas maneras al centro de la mesa. Cuchara. Y empezar a compartir con todos. Opcional. Leche de tigre. Si quieres. Si quieres hacer un cevichito, lo puedes acompañar también sin ningún problema. O si no tienes leche de tigre ni ceviche, toques de limón. Que también le va muy bien a esta preparación. Así que ya estamos. Yo ya estoy. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias. Si quieren que vuelva a repetirles algo. Estoy listo para atenderlos. Falta su ají. Claro. Falta su ajícito también. Si quieres rocotito molido. Le va súper bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Iván. Iván San Martín Rodríguez nos dice. Hola, una consulta. ¿Puede ir acompañado con una salsa criolla, cebolla, gilimo? Una chalaquita, una criolla, una leche de tigre. Iván. Siempre un cítrico. Le va a ir muy bien a un arroz. Depende mucho del gusto. Pero siempre va a ayudar a realzar ese sabor. Rosa Lume. Está buenazo. Qué rico. Gracias, Rosa. No sé si hablas del arroz o hablas de mí. Ah, del arroz, dice. Ya, Rosa. Ya leí tu mente. Estos huevos son riquísimos. Son buenazos estos huevos. Listo. Ya estamos. Ya estamos ahí con todos. Así que, nada. Este arroz hay que prepararlo en casa. Un arroz súper fácil. Es muy sencillo de hacerlo. Le enseñé, creo yo, todo el paso a paso. No me guardé ningún secreto con ninguno de ustedes. Si tienen dudas, igual pueden inscribirnos. En mis redes sociales estoy como franzua.robles. El restaurante es La Punto Picante, que estamos en Jesús María, una sede en Jesús María, en Usare de Junín 651. Y estamos en Avenida Conquistadores 170, Mercado del Pilar, que es un mercado gastronómico, una propuesta nueva en Lima. Así que ahí también nos puedes encontrar con una carta un poco más reducida, pero una carta muy sabrosa, una carta llena de sabor. Pero si quieres visitar la casa, te esperamos en Jesús María. Y si quieres recetas, sígueme, que ahí vamos a estar. Allá, a ver, lo que todos esperaban. Acá me decía la producción, porción grande, por favor. Porque acá los muchachos creo que no han desayunado. Y tenemos por aquí, ok, ok. Vamos a hacer un espacio. Vamos a hacer un espacio rápido. A ver por acá. Ahí está. Gracias. Sacó los mariscos, los llevó a la refri. Y tenemos... Ay, ay, ay. A ver. Llegó el delivery. Llegó el delivery. Perfecto. Llegó el delivery. ¿De quién es el delivery? No sabemos. Vamos a descubrirlo ahora con ustedes. Vamos a descubrirlo. Ok. Vamos a sacar todas estas cosas ya de una vez. A ver, vamos a ir pasando. Pasamos todo. Gracias. Gracias. Si tienen dudas, preguntas, ahí yo estoy para atenderlos ahorita. A ver. Saludos cordiales. Logan. Saludos cordiales, cevicharía, antojitos, caprichosos, Loreto, Lagunas, dicen. Saludos para todos por allá. Espero que hagan este arrozito que está buenazo, ¿eh? Está muy, muy, muy bueno. Dejo esto por aquí. Vamos a limpiar la mesada. Y ya estamos. ¿Qué más tenemos? Marianela. Así es. El paso a paso. Muy bueno. Gracias. Eliana. Buenazo. La cocina de la picante. Ese rico frijol con seco a la norteña o ese ceviche. Buenazo. Uy. Ahí tenemos sorpresas. Acá tenemos sorpresas. Ahora sí, vamos a abrir. Nos ha llegado el delivery de la picante. Así es como llega el delivery de la picante. A sus casas, a sus mesas. Pueden pedir por las redes sociales de Instagram. Que estamos derivados para las dos sedes. Tanto San Isidro y Jesús María. Contamos con delivery propio. Que eso es sumamente importante en estos tiempos. Y nuestro empaque ya está listo. Este es el nuevo logo que estamos estrenando. Es un ají pescado. Que representa mucho a la cocina que hacemos nosotros. El pescado que es el producto marino. Y los ajíes que es el ADN de nuestra cocina peruana. Protocolos. Importantísimo los protocolos. Y vamos a destapar. A ver. Vamos a ver qué tenemos por acá. Es importante saber que los muchachos hacen muy, muy bien sus protocolos. Todos los platos fríos van en un solo empaque. Diversos a los platos calientes. A ver. Aquí tenemos la leche de tigre. Bolsita. Esta es canchita. Tenemos rocotito de mesa. Alguien decía ahí que falta picante. Ahí está el picante. Acá está la leche de tigre. La mandamos así por precaución. Para que no se chorre el jugo. No se rompa. No haya ningún problema. Encintado. Y bien tapado. Leche de tigre por ahí. Acá que tenemos. Ahí, ahí, ahí. Cevichito. Y así viene en el delivery. Tal cual. Eso no es porque hay cámaras. No. Los que han ido a la picante. Los que han pedido delivery por la picante. Saben cómo les llega nuestros productos. Cevichito. Pescado fresco. Choclo. Cancha. Camotito. Lo único que hacemos es la leche de tigre. La chorreamos. La bañamos. Un par de movidas. Y para adentro. Ya estamos listos. Vamos a ver el otro. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Allá. Ok. Salsa criolla. Otra vez. Todo lo que lleven en bolsita es porque es una salsa. Esto es una salsa. Vamos a descubrir qué es. Ok. Nos mandaron un arroz norteño de mariscos. Este arroz. Alguien decía, ¿por qué no cerveza negra? Y justo te contaba que era porque son sabores más fuertes. Y acá tenemos. Nuestro arrocito norteño, que es la simulación de un arrocito con pollo, un arrocito con pato, pero con base de mariscos, concentrado, fuerte. Y acá tenemos. Esta es la salsa. Una salsa cocida en adrezo verde también, con chicha de jora, zapallo loche. Vamos a tenerlo por acá. Y vamos a mover para ver cómo es esta salsa. ¿Cuál es la idea de esta salsa? Ahí está. Bóngoles, langostinos, pulpo, lapas, pota. Esta salsa la vamos a bañar en este arrocito contundente, concentrado. Esa es la idea de este arroz. Es bañado con una salsa. Y por acá tenemos. Mira, ya voy atinando a dos. La gente pedía cevichito, llegó ceviche. Pedían algo de cerveza negra y les comenté el arroz verde. Justo está ahí. Y acá tenemos, bueno, acá hay arroz blanco. Tenemos acá. Ah, ok. Seco. Me lo mandaron aparte, todo por separado, por precaución. A ver, estas bolsitas las vamos a... Perfecto. Y justo una clienta nuestra de La Picante ha probado este seco con frejoles, que es arrocito blanco. Seco de res a la norteña. Ajo, cebolla, zapallo de locha, jimmy, a sol, chicha de jora y culantro picado, no licuado, picado. Cocción tres horas, fuego lento. Suave, la carne se deshace, es súper, súper sabrosa. Vamos a destaparlo para ver cómo está. Ahí estamos. Otra cucharita por acá. Y ya está nuestro seco. Acá se ve el culantro picado. Frejolitos. Frejolitos guisados. Estos, estos frejoles son camanejo. Son frejolitos camanejo. Una calentadita. Y ya estamos. Yo creo que vamos a emplatarlos. A ver cómo nos quedan estos platos. Y cómo se ven, sobre todo. Ok. Vamos a poner por acá. Perfecto. Vamos a buscar nuestra vajilla. Tengo tres platos. Vamos primero con la entrada. Vamos con el ceviche. Destapamos primero la leche de tigre. Leche de tigre. Ojo, es importante. La leche de tigre llega siempre bien encintada. Esta leche ya está lista. No se tiene que hacer nada más que mezclarla. Probar. Y ya estamos. A ver un cucharón. Vamos a servir primero pescadito. Son 200 gramos de pescado. Parece poquito, pero miren este plato que es inmenso. Vamos a ponerle acá camotito al costado. Camote. Y choclito. Ya está. Vamos un plato. Y ahora, lo mejor. Su chorradita de leche de tigre. No hay preguntas antes, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vamos ahí. Leche de tigre. Que vaya bañando a todo el pescado. Esta leche está súper sabrosa. El pescado está fresco. Tiene el punto de sal. Tiene acidez. Juro que yo le metería un bocado ya a esto. Ya no le puse nada de decoración porque llegó con su propia decoración. Tenemos ahí el cevichito de pescado. Si quieres, puedes pedir de mercado con chicharrón de pota. Que también queda buenísimo. Vamos a servir ahora. Vamos con nuestro arroz norteño, creo yo. Pero voy a buscar una vajilla. Ligeramente. Bueno, estamos igual. No importa. Vamos con el arroz norteño. El arrocito. Arroz verde. Ya está. Este arroz verde está cocido en adrezo de mariscos. Zapallo loche, culantro, cerveza negra. Que me preguntaban por ahí por qué no cerveza negra. Y yo creo que esta porción para uno estamos bien. Y mira, sobra todavía. Queda para otra más ahí. Vamos a agregarle nuestra salsa. Tenemos bóngoles, mejillones. Nos llevan los bóngoles, los mejillones. Y esta salsa va a bañar, va a bañar todo este plato. Vamos a agregarle ahí. Mariscos, langostinos, lapas. Ahí estamos. Dejamos un poco para la otra porción. Y bañamos. Ya está. Tenemos otro plato más ahí. Ahí le ponemos una hojita decorativa. A ver. Y ya estamos. Plato número dos. Arroz norteño mariscos. Plato número tres. A ver, ¿cómo hago para que esto me salga moldeadito? Pisamos bien. Vamos a ver si sale. Vamos a pisarlo muy bien. Pisamos todo. Y ahora sí, lo volcamos al plato. Salió. Ahí está. Pintaditos. Frejolitos. Frejoles. Estos frejoles camanejo están cocidos con pellejo de cerdo. Toque de aceite de oliva. Uy, ya. 960-711-429. Ahí te atenderá Anthony. Anthony está listo ya para tomar tus pedidos, para hacer, para llevarte estos pedidos a casa. Delivery propio. También estamos por aplicativos. En Mercado del Pilar tenemos un aplicativo de Rappi. En Jesús María estamos por pedidos ya. Y también Delivery propio. Así que no hay dudas para no pedir a la picante. Culantrito. Y acá sí. ¿Quién me dice, perdón? Evelyn. Hola Evelyn. En San Miguel dice ahí por ahí también. ¿Cómo están? Buenazo seco que prepara. Eliana, aquí está tu seco, mira. Tu seco, poquito de ají. Ya está ya. Ya no ya. Lo que la gente acá no sabe es que todo esto me lo voy a llevar. Ellos creen que se lo van a comer. Acá, canchita. Si le falta canchita a tu ceviche, te llega canchita. Sarsita criolla. Ya está lista. Lo único que tenemos que agregar es limón que te llega ya cortado. Una movida. Una movida muy rápida. Y le pones, si quieres, a tu seco. O si quieres, le pones a tu arroz norteño de mariscos. Yo le voy a poner al seco. Ahí está. ¿A cuál voy? A los dos. A los dos, dice la gente. Ya vamos a los dos. Un poco acá. Y un poquito de este arroz norteño. Que se ve increíble. Así que ahí estamos. Estos son los platos que tenemos nosotros. En la picante. El delivery de la picante es un delivery cuidadoso, respetuoso, sabroso. Y que siempre te va a llegar bien. Sobre todo tenemos nuestro delivery propio en Jesús María. Nos encuentras en Usare Junín 651 Jesús María. Atendemos salón y delivery de 12, de 11 y media a 5 de la tarde. Y en Conquistadores 1.70 en Mercado del Pilar. Nos encuentras de las 12 del mediodía a 7 y media de la noche. Así que no tienes excusas para no ir a la picante. Tienes dos distritos distintos. Tienes aplicativos. Si tienes flojera de levantarte de la cama a pie por aplicativo. Pídenos al delivery propio. Y nosotros vamos a llegar. Así que no hay excusas. Tienes ceviche, pescado, variedad de ceviches. Arroz norteño. Tienes muchas variedades de arroces. Y tienes parte criolla. Tienes este seco. Tenemos lomo saltado. Tenemos asado con puré tipo de la abuela. Adobo de cerdo. Ya no. O sea, excusas no hay. Para todos los gustos tenemos. Así que ya sabes. Entonces, si quieres pedir a la picante, 960-711-429. O por redes sociales en Instagram. Estamos como la.picante. Y yo como fransois.robles. Si quieren seguirnos. Así que estamos prestos para todos. Espero que les haya gustado este enlace que hemos hecho el día de hoy. Y las preparaciones que tenemos. Voy a poner este plato por acá. Ya son cuatro platos que tenemos el día de hoy. Así que acá la gente va a comer súper, súper bien. Ya no hay más comentarios. Isabel Núñez. Gracias, Isabel. Tan lejos estás. ¿Quién más está por ahí? ¿Ya preparaba la salsa madre? Sí, Richard. Ya preparamos la salsa madre. Que es a base de ají amarillo, cebollas y ajos. El arroz con marijos. ¿Quieres que lo sirva? Pero la idea es compartir. Mira esta belleza de arroz. Ya vamos a servir una porción. A ver cómo queda. Una porción rápida. A ver, a pedido del público. Así. La idea es poner este arroz. Mira, este arroz sigue humeando. Sigue humeando. La idea es ponerlo al centro de la mesa. Cuchar al centro y que se vayan sirviendo lo que gusten, lo que quieran. De a pocos. La idea de la comida es disfrutar. La idea de la comida es compartir, es conversar. Ahora son tiempos difíciles, pero con los que vivimos en casa, creo que podemos hacer algo muy ameno, algo muy bonito. Ahí queda. Y ahí estamos. No quiere venir. No quiere venir eso acá. Ya está. Ya está. Otro plato más a pedido de ustedes. Nuestro arrocito marisquero, húmedo, sabroso, lleno de sabor, concentrado de mariscos y sobre todo hecho con mucho cariño para todos ustedes. Así que cuando usen, puedes encontrarlo también en La Picante. Esta es una porción familiar, grande para 4 o 5 personas. Tenemos paquetes familiares, duos familiares para todos los gustos. Así que ya saben. Visítenos por La Picante y sigan a La Cocina TV, en Estudio Cocina, por Facebook y YouTube. Todos los martes y jueves a las 10 y media van a venir diferentes cocineros donde ustedes van a aprender diferentes recetas, platos, se van a poder lucir en casa. Van a preguntar lo que quieran, siempre con respeto, pero sobre todo, todo lo de la cocina. Todo lo que quieran de cocina, todos los cocineros los van a atender. Así que muchas gracias. Yo he sido un invitado del día de hoy y espero que les haya gustado la preparación que hemos hecho. Gracias.